En casa me dicen que no puedo salir y que en la noche no es joven, que no es para mí, mi profe se cree. ¡Josefina! ¡Oye! ¿Te han cortado a ti el agua también? ¡Ah, vale! ¡Que sea todo el pueblo pues! Es que digo, chico, no tengo agua, de repente pensaba que era solo en mi casa alguna avería o algo. O sea que es para todos. ¿Y a qué hora la ponen pues otra vez? A las doce. ¿Vale? Pues nada, pues esperaremos para hacer la comida. ¡Gracias! ¡Gracias, Josefina! ¡Hasta luego! Mis padres se creen que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk, soy, soy, soy. ¿Y vosotros qué? Ahí estáis, ¿no? Viendo el Oregón. Pues muy bien, pues mira, una cosita os tengo que decir, sobre todo a los jóvenes esos que os gusta tanto el móvil. Que vais por la calle y os veo, digo, yo me desespero, te lo digo de verdad. Van ahí con el móvil mirándolo y no es solo eso, que se ponen los auriculares y cruzan la calle, que ni miran, ni ven, ni oyen, ni nada. Pero hombre, por favor, que se os va a llevar algún coche un día por delante, ¿eh? Haced el favor cuando crucéis de mirar lo que hacéis. Luego ya cuando os paráis y os ponéis el móvil, veis lo que queréis y escucháis lo que queréis. Que es que de verdad, ¿eh? Yo tiemblo cada vez que os veo. Por favor, ¿eh? Hacedme el favor. Hombre, soy, 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 soy una punk, soy una punk y tengo un perro con el pelo azul.